Es Navidad y el mundo político colombiano se apresta a recibir el año 2022. El saludo de Navidad y Año Nuevo del presidente del Capitolio de Bogotá, Juan Diego Gómez Jiménez. Quiero desear una feliz Navidad a todos los colombianos y a todas las personas que nos ven. Un próspero año 2022 y que todos sus propósitos y todos sus buenos deseos se hagan realidad. Desde el Vox Populi del Capitolio de Bogotá, centro de Colombia, Juan Carlos Martínez tiene News, el canal de la política mundial.